Buenas viajeros, vamos a darle la bienvenida a un nuevo país al canal, en este caso Perú. Perú se encuentra ubicado al oeste de América del Sur y hace frontera con cinco países que son Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. La población total del país supera los 32 millones de habitantes. Lima es la capital del país y es también su ciudad más poblada. El idioma oficial de Perú es el español, sin embargo existen otras lenguas originarias como el quechua, amaira o lenguas amazónicas. También presente en el país y ha hablado casi por un 20% de la población. Curiosidades. El nombre de Perú proviene de un cacique del sur de Panamá. En quechua significa abundancia. Ese nombre surgió debido a las grandes riquezas del milenario imperio incaico. La ciudad de Cusco era la antigua capital incaica hasta la llegada de los invasores españoles. De hecho Cusco significa ombligo del mundo y fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1983. ¿Sabías que el quechua fue la lengua oficial del estado incaico? De hecho el quechua servía tanto para asignar a personas como para designar el idioma en sí. En Perú podemos encontrar una maravilla del mundo moderno que son las ruinas de Machu Picchu situadas a 2.700 metros de altura. De hecho fueron descubiertas tan solo en el 1911 por el arqueólogo y historiador Irán Bingham. Las líneas de Nazca son antiguos geoglíficos que se encuentran en las Pampas de Jumana. Fueron descubiertas en el año 1930 por unos aviadores que notaron que las líneas formaban figuras geométricas y animales. De hecho solo pueden ser vistas desde las alturas y ocupan 1.500 metros de largo. Las edificaciones de piedra más antiguas de Perú se encuentran en el sitio arqueológico de Chavín que fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en 1985. De hecho aquí se encontraron los restos de la cultura Chavín que existió entre 1800 y 1300 antes de Cristo. En Perú se encuentran más de 90 microclimas lo que lo convierte en uno de los países más biodiversos del mundo. Se estima que en Perú existen más de 100.000 sitios arqueológicos. Todo un placer para los amantes de las historias antiguas. ¿Sabéis que el cañón de Cotahuasi en Arequipa es considerado uno de los más profundos del mundo? De hecho es incluso más profundo que el gran cañón de Estados Unidos. Pues sí viajero, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua de toda América. De hecho fue fundada en 1551 por Fray Tomás de San Martín. En Perú y más concretamente en Lima podemos encontrar la Capilla Puente que es considerada la iglesia más pequeña del mundo con apenas 50 metros cuadrados. En Perú se puede encontrar la variedad más importante del mundo de mariposas. De las 17.000 especias que existen en todo el mundo la gran mayoría residen en las Amazonas de Perú. Sobre todo en el Parque Nacional del Manu. En Cusco solo en Machu Picchu habitan 400 especias diferentes de mariposas. Otro dato que quizás no sabías resulta que las patatas son de origen peruano. De hecho aquí se cultivan más de 3.000 variedades y son el primer productor en el mundo de este tubérculo. Es tan importante en la gastronomía peruana que tiene hasta su propio día de festejo que es el 30 de mayo y es conocido como el día nacional de la papa. Perú es uno de los pocos países que se niegan a tomar la famosa bebida Coca-Cola. Ellos prefieren tomar la Inca-Cola nacida en 1935 y hasta la actualidad ha logrado superar las ventas de Coca-Cola en Perú. Aunque no te lo creas tiene su propia raza de perros y es una de las más antiguas del mundo. De hecho es llamado perro peruano calato o biringo. Además es patrimonio nacional de Perú desde el año 2001. Hablando de perros, en la época preincaica por lo que se cree eran animales muy protegidos y de hecho se consideraban los guías de las almas que viajaban hacia otros mundos. Consejos Para entrar al país necesitarás tu pasaporte. Aunque Perú permite la entrada a muchos países sin visado, te recomiendo que entres en la embajada de Perú en tu país y lo averigües antes de viajar. Si decides moverte por el país, la mejor opción es que utilizas el bus, que es uno de los transportes más económicos y bastante buenos para recorrer el país. Si decides moverte por la ciudad, la forma más rápida es utilizar el metropolitano, a menos lo que es dentro de Lima. Si decides alquilar un coche, recuerda que circulan por la derecha. Si tienes pensado acudir a la selva peruana, es posible que tengas que tomar precauciones y vacunarte contra la fiebre amarilla. La sanidad en Perú es bastante buena, aunque te recomiendo que siempre viajes con un seguro de viaje por lo que te pueda pasar. Para recargar tus aparatos electrónicos necesitarás una clavija de enchufe del tipo A, B o C. La moneda oficial en el país es el nuevo sol y no tendrás ningún problema en cambiarlo en cualquier oficina de cambio. Espero que estos consejos te sirvan para planificar un viaje inolvidable a Perú. Te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita y por supuesto comentar todo lo que quieras en la caja de comentarios. Dicho esto, ya lo sabes viajero. ¿Me sigues?